Hola que tal gente de youtube, el día de hoy es un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la solución al señor Mohamed Tresi que hay que hacer el día de hoy me parece que tiene buenas stats y me parece que es una buena carta porque tiene 5 de pie débil que es muy importante para un delantero MSO, 4 skills, también muy importante, le da un ataque me gusta su regate, me parece muy ágil, buen balance, buen control de balón, con postura, buena energía le falta tal vez un poco de fuerza, pero pues está bien para la agilidad que tiene luego le falta tal vez un poco de pase largo, pero está bien porque es delantero, o sea bueno, media punta, no es un MSO como tal, me parece que tiene buen tiro tal vez en voleas y posicionamiento afloja un poco, pero voleas no creo que sienta tanto en este FIFA ya que no se centra mucho y tal, sobre todo en posicionamiento se va a sentir pero tal vez con un cazador que le sube aparte un poquito el ritmo, que el ritmo está aceptable, está bien pero pues se lo sube mejor, 220 mil monedas va este jugador nos termina saliendo por unas 200 mil por los sobres, obviamente si tenemos suerte pues nos puede salir más barato no sé, si nos sale alguna carta brutalmente top, pues si nos sale mucho más barato pero pues eso ya sería cuestión de suerte, ¿no? empezamos con la plantilla en portería jugadores conceptuales, tenemos a Casillas Iker Casillas, media 83 Casillas, mil monedas en Xbox, 950 en Play vamos a la lateral derecha, vamos a poner al señor Pizzi vamos a por Pizzi, media 84 Pizzi, 2300 en Xbox, 2500 en Play luego pasamos a los centrales donde tenemos al señor Pepe el primero, de media 84 Pepe, 5800 monedas en Xbox, 4500 en Play luego el siguiente central es Dale Blint Blint, 83 de media 1600 monedas en Xbox, 950 en Play luego tenemos a 1.85, es Onana ojo, tiene que ser de media 85, no se puede con otro 5000 monedas en ambas consolas, más o menos obviamente depende si lo compran en puja Joao Mutiño, ese de media centro por la otra parte Joao Mutiño, 3.100 monedas en Xbox, 2.800 en Play cabe decir también que como va a ser hoy las recompensas posiblemente puedan conseguir esto más barato, es jugar más barato después de las recompensas por si quieren esperarse un poco luego Sayage, media 85, 9400 en Xbox, 9000 en Play el siguiente jugador es otro MSO del Ajax también es Dusan Tadic, media 84, 2.100 monedas en Xbox, 2.300 en Play vamos por otro jugador del Ajax, es Queens Brombs Brombs, 1.300 en Xbox, 850 en Play luego nos faltarían dos medias altas el primero es por la banda derecha Bernardo Silva Bernardo Silva, media 87 28.000 monedas en Xbox, 25.250 en Play y de delantero pueden colocar cualquier media 87 que tenga en el club que sea delantero o media punta en este caso vamos a poner a Karim Benzema 24.500 monedas en Xbox, 24.000 en Play y con esto gente, como vemos vamos a buscar otra vez con esto gente, como vemos completamos la plantilla nos faltaría únicamente un puntito de química que ese se consigue poniendo a Benzema de delantero haciendo el cambio de posición por eso les dije que un delantero de preferencia pero si tienen un media punta hacen el cambio de posición de delantero y ya les cumple los requisitos gente también podrían cambiar al Tadic de MSO a MC y con eso lo consiguen gente lo traigo a esta solución porque la otra eran 10.000 monedas más así que por normal ya saben que solo traeré unas que no tengan cambios de posición pero en esta ocasión lo hago así porque pues si es bastante las monedas de diferencia si no pues podemos buscar cualquier delantero de 87 en el mercado y compran a ese jugador si no quieren cambiar para el cambio de posición vamos a la siguiente plantilla en portería Onana 6.100 el 85 de media 5.000 monedas en ambas consolas luego lateral derecho vamos por Pizzi vamos a repetir otra vez a Pizzi Pizzi 84 de media 2.300 en Xbox 2.500 en Play pasamos al defensa central donde vamos a colocar a Pepe Pepe 5.800 monedas en Xbox 4.500 en Play el defensa central bueno, medio centro defensivo perdón es Danilo Pereira Danilo Pereira 83 de media 1.100 monedas en Xbox 950 en Play defensa central vamos a por Dusan Tadic vamos a buscar Tadic Tadic 2.100 monedas en Xbox 2.300 en Play lateral izquierdo pueden colocar cualquier medio 83 de de la Premier League que tengan esta ocasión es Firmino o Brasileño cualquiera de los puede ser Firmino que vale 18.500 monedas en Xbox 16.500 en Play luego vamos a colocar a Felipe Anderson Felipe Anderson medio 84 6.100 monedas en Xbox 4.900 en Play vamos al siguiente jugador donde vamos a colocar a Fernandinho Fernandinho 87 de media 26.750 monedas en Xbox 25.750 en Play vamos al siguiente jugador donde tenemos a Rodri Rodri medio 85 11.500 monedas en Xbox 9.800 en Play extremo por derecho o medio por derecha vamos a repetir a Bernardo Silva Bernardo Silva medio 87 28.000 en Xbox 25.500 en Play y delantero centro vamos a colocar a Harry Kane el gol de canteno Harry Kane Harry Kane medio 89 42.000 monedas en Xbox y 44.000 en Play y con esto completamos ambas plantillas gente como vemos en esta segunda nos ocupa cambios de posición y lealtad así que hasta aquí estará el video de hoy dejen su like comenten y suscríbanse para estar viendo más videos gente no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y vayan a buscarme en Twitch como BizGuard y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!